La historia que verás a continuación está basada en testimonios que pudieran no haber ocurrido, el presente material es información de entretenimiento para el conocimiento público, no se pretende hacer apología y tampoco se analtece personaje o actividad alguna, si usted tiene una versión diferente le recomiendo que escriba su propia historia. Siempre lo ha comprobado. Yo nunca pensé en pelear contra mi compadre, lo sigo respetando tanto como cuando estaba en libertad. Las circunstancias me han traído hasta aquí a testificar, pero no diré nada que el juez no tenga ya en los documentos. Fueron las palabras del licenciado antes de jurar ante una corte en la urbe de Hierro. Damaso López Núñez es originario del Dorado, localidad ubicada en la capital sinaloense, nacido en un 22 de febrero del año 66, hijo de buena cuna, descendiente de Damaso López García, lleva el nombre de su padre, del cual orgulloso también, heredó el nombre a su hijo, el mini licenciado, el damasito. A pesar de ser de buena cuna, Damaso López era, como se podría llamar, un joven relajo en su juventud. Dejó inconclusa la carrera de derecho, más sin embargo, por suerte de la política mexicana, daba asesoría como licenciado, y ahí vendría su apodo por palancas y favores a su padre. Un influyente priista en Sinaloa, Damaso fue integrado a un equipo de oficina en la Policía Judicial, más tarde en el programa de prófugos y asuntos desclasificados, donde escaló a la rama del sistema penitenciario hasta ser promovido como subdirector de seguridad y custodia del penal de Puente Grande en Jalisco. Se tenían indicios de que Damaso fue colocado estratégicamente como funcionario de Puente Grande para facilitar la fuga de Guzmán, dado que mientras el Chapo estuvo detenido, su hermano Arturo Guzmán apoyaba a los hermanos Beltrán para sacar adelante los pendientes de Joaquín que había dejado allá en Guatemala. Había deudas y otros asuntos que los Guzmán lograron resolver con el respaldo de Alfredo, de Arturo y de Héctor los Beltrán. Fueron dos años o algo así, meses más, meses menos, en lo que la figura de Damaso como intermediario permitiría al famoso Chapo consolidarse dentro de su mismo cautiverio, aprovechar los terrenos de Palma Salazar en Sonora y conseguir su boleto a la libertad en esa primera fuga. Aún cuando se culpaba al director del penal Beltrán Santana, Damaso en su declaración asegura que Leonardo Beltrán Santana no sabía de los planes y tampoco estaba enterado de los servicios que el subdirector concedía a Guzmán Loera. Esta versión fue reafirmada por el hijo del Mario Zambaga, quien también declaró, lo escuchó del propio Chapo. El director nunca había querido colaborar. Ya una vez en libertad del Chapo se hizo cargo de los asuntos por cuenta propia. En agradecimiento incluyó al licenciado Damaso como responsable de la ruta de Perú-Panamá, ante lo cual el exfuncionario creó su propio equipo de seguridad con sede operativa en el sur de la Baja California. Allá se apoyaba en sociedad con los hermanos Guajardo, una línea que más tarde serían identificados como los 28, una célula independiente similar a la pandilla de los Texas que movió en otros tiempos Arturo Martínez. Ahí se acomodó Damaso y en ese ambiente se forjó su hijo, el cual de cariño la sociedad de los chacas en Sinaloa bautizaron como el mini licenciado. Damaso Junior, el ahijado del Chapo, de la infancia a la adolescencia, por más de 15 años, el mini licenciado compartía fiestas y enseñanzas con los hijos de Guzmán y de Zambara. Era todo un ambiente, la época de jóvenes mafiosos de Culiacán que se amaneció en cientos de vehículos de los más lujosos, los hijos de personajes intocables que hacían en el malecón un carnaval interminable donde se hacía y se consumía de todo. Más tarde creció el mini licenciado y se puede decir que tuvo su educación mafiosa acompañando a su padre con gente como Calderón Ojeda, la china, Castillo de la Rosa, el oso Carrasco Torres o el mismo Mencho Seguera por la célula de la corona cuando Nacho Coronel aún era respetado por los michoacanos del milenio. Hasta la fractura Beltrán Guzmán que obligó a todas las células a decidirse por un bando y el mini licenciado, con su padre licenciado, se quedaron con el compadre Chapo. Pasaba toda su vida en un instante sentado frente a un juez de apellido Cogan. Se le ordenó a Damaso López limitarse a mencionar todos los asuntos más importantes, dado que las referencias solo eran en cumplimiento al caso Guzmán y no al asunto principal. Entonces, Damaso se tomó unos segundos y comenzó a recapitular los minutos que incluyen desde su primer encuentro con el personaje juiciado hasta el último momento en que se encontraban ya como testigo y acusado frente a aquel gran jurado. Sin duda, un momento incómodo, al menos para el conocido en el bajo mundo, como el licenciado. Escucharon los presentes con atención sobre cómo, por qué y de dónde vino la orden de Guzmán. Tuvieron que deshacerse de un colaborador apodado El Juancho. El parentesco no fue impedimento para despachar al más allá a Joaquín Guzmán Rocha, declaraba el testigo. Así eran las cosas de la organización. En otros testimonios del mismo Damaso, se explica el asunto con Beltrán y el desenlace de Israel Rincón Martínez, al cual conocían como el Puma Huacho, un gatillero de alto nivel, al cual la organización estimaba, pero ordenaron su cacería porque decidió tomar la bandera de los contrarios y representaba un riesgo como enemigo. Explicó que desde el 2008 varios aliados, colaboradores y socios se volvieron objetivo de la cacería. Algunos lograron escapar. Comenta el licenciado que a muchos se les hacía imposible que hubiera ocurrido una fractura entre ambos grupos. Algunos los tomaron por desprevenidos. El golpe les llegó de sorpresa. Los contrarios por parte de Beltrán hicieron lo mismo y en poco tiempo fueron miles los despistados que habían dejado de existir. Tan solo en Culiacán hubo colonias que no había noche sin que se reportaran levantones masivos que servían para adornar las calles al día siguiente. Jóvenes en su mayoría. Plebes que se enredaron por andar en caravanas, aunque la lista era muy larga y con bastantes nombres. Eran dos los que más preocupaban a la organización. Chalito Araujo y Israel Rincón, el Huacho. De ahí en más, dice Damaso, era claro, borrar del mapa a todos los que trabajaban con Beltrán. Aquellos ordenaron lo mismo, cazar a todos los que trabajaban para mi compadre. Palabras con que se refería el testigo al acusado durante el juicio, teniendo enfrente de él al mismo Joaquín Guzmán. Gonzalito Araujo era un dolor de cabeza muy escurridizo y astuto. El joven causó muchas bajas en el bando del Chapo, hasta que se confirmó lo del operativo en Morelos. Ahí quedó junto a uno de los Beltrán, el Botas Blancas, Arturo. Unos meses después tuvo su final, el Puma Guacho. Importante porque sabía muchas cosas. Israel Rincón Martínez había trabajado como secretario del Chapo en las montañas y los Beltrán usaron ese conocimiento para usarlo de punta contra el Chapo. En varias ocasiones, el Puma Guacho estuvo a punto de acabar con los hijos de Guzmán, hasta que en un descuido lo rodearon y terminó en un video donde se observan sus últimos momentos en este mundo. A decir del propio Damaso, fue grabado en la bodega del rancho Las Cañitas, una de tantas propiedades del mismo licenciado, allá en Culiacán, Sinaloa. Después ocurre la captura de mi compadre Joaquín. Damaso ha declarado que él nunca quiso ocupar su lugar, que las cosas se pusieron raras y todos los socios tuvieron un comportamiento extraño. Después del operativo, intentó aclarar con Zambada y con los hijos del compadre que él no tenía nada que ver contra ninguno, pero que nunca hubo respuesta y que nunca le respondieron los mensajes. En las calles se decía que los damasos no eran de fiar, pero a decir del mismo licenciado, alguien había sembrado ese rumor. Aún así, y hasta donde se pudo, dice Damaso, que tanto él como su hijo, el mini licenciado, siempre dieron la cara y nunca, nunca jugaron chueco. Luego ocurrió lo de los hijos del Chapo en el restaurante de Jalisco, de lo cual no hay versión de Damaso. Tan solo dice que hubo malos entendidos, porque los chapitos eran muy difíciles de tratar. Al parecer el Chapo no quería que los hijos se vieran involucrados y dejó acuerdos entendidos de que fuera Damaso quien diera la cara durante su ausencia, a fin de evitar que los chapitos se vieran a notar. Sin embargo, hubo una carta que los chapitos enviaron a la prensa y medios de comunicación a nivel nacional para dar a conocer sus quejas hacia el licenciado. Detallan haber sido traicionados por Damaso y acusan que con fecha del 4 de febrero del 2017 los invitó a una reunión los chapitos y los Zambada donde el plan era mandarlos para el otro mundo. A pesar de la lluvia de balas, los hijos del Chapo y Zambada lograron escapar, dice la carta, pero ahí se descubrió todo. Fue una trampa mal planeada y fue obra de Damaso López, acusan los hijos de Guzmán. En la versión de Damaso, desde que Guzmán se fue al encierro la última vez, todo se juega al carajo. Él declara que a través de un desafortunado periodista les mandó un representante para darle la respuesta a los chapitos a través del medio El Río 12. Afirma y asegura que él no tuvo nada que ver con esa cita donde intentaron quitarles la vida y que jamás atentaría un mal en contra de los hijos de su compadre o del Mayo Zambada. A quien se refiere como un buen amigo, un pacificador, también recalcó el aprecio que tiene por su compadre Chapo. Agrega el emisario que los hijos de Guzmán no habían respetado los acuerdos y que habían sido los generadores de agresiones en su contra por todo Sinaloa para dejarlos fuera de la organización. Ellos sí han intentado en varias ocasiones mandar al licenciado para el otro mundo, dice el emisario. Eso es lo que había mandado decir en pocas palabras Damaso López Núñez. Conservaba la amistad con Ismael Zambada y que no consideraba como enemigos a los hijos de Guzmán, a quienes quiere y admira. Sin embargo, son los menores, dice, quienes no han respetado los acuerdos y durante un año han preparado un golpe de timón para dejar fuera a los damazos de toda la organización. El señor Zambada es un pacifista y ha luchado para que esto se solucione, pero los muchachos y su tío El Guano no quieren obedecer y se sienten que son más que los patrones y no respetan las decisiones del señor Joaquín Guzmán de mantener los negocios en manos de Damaso como estaban trabajando, cada quien en sus regiones y tener comunicación y coordinación para que todo saliera adelante estando él en el encierro, explicaba el emisario de Damaso. Explicaba además el asunto de Francisco Javier El Chimal, que andaba trabajando en la zona que a ellos les correspondía y estaba dando a entender que las faltas de respeto eran posiblemente el principal problema en todo ese asunto. No hay división, decía Damaso. Algún tiempo de esto pasó, no recuerdo, pero no fue mucho cuando una mañana se recibe una llamada a la oficina de un alto mando militar. Una persona que no se identificó aportó información de que un hombre importante de la organización de Sinaloa se encontraba en esos momentos en un domicilio de San Cayetano, en la sindicatura de Tepuche. Entonces se ordenó un operativo con fuerzas especiales que al llegar se encontraron con un grupo de personas que no se quisieron rendir. Fue en el mes de abril, tan solo una semana después de la fuga de Aguaruto. La Marina había dejado siete sin vida, entre estos Francisco Sazueta Rosales, el famoso Pancho Chimal. Según los informes de inteligencia y las voces de las plazas de los chapitos, Damaso se había organizado con apoyo de Mencho Seguera y el heredero de los Beltrán, conocido como el Mochomito. Mas su captura no fue producto de la efectiva estrategia de seguridad. Hay una leyenda sobre las reuniones de Damaso con los pelos güeros para poner los asuntos en orden. Según el Partido Oficial, una investigación que concluyó el 2 de mayo del 2017 llevó a los agentes hasta la colonia Ansures en la Ciudad de México donde al tocar la puerta encontraron con un licenciado cansado, solo y sin escoltas. Antes de abandonar el lugar, pidió unos minutos para hablar a solas con agentes que no hablaban español. Su hijo, el minilicenciado, aún esperó unas semanas para arreglar bien sus asuntos familiares, conscientes tal vez de que era la única opción para seguir con vida. Cuando ya todo estaba claro, el minilicenciado se trasladó a la frontera, cruzó por Mexicali para internarse en Caléxico, donde se presentó ante los mismos pelos güeros con los que había hablado su padre. Sí señor, yo soy Damaso, soy hijo del licenciado, ya no hay respeto, ya no hay respaldo y ustedes digan lo que hay que hacer. Fueron las palabras del minilic cuando se presentó ante los agentes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!